Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar cinco minutos de unas cosas que están pasando en mi vida esta semana. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias! Y ya hablé con ella hoy y me dijo Gordon, ya me pongo de pie, voy a salir del hospital pronto. Entonces, muy buenas noticias, muy buenas noticias. ¿Qué más cosas? Pues ha empezado a hacer mucho calor en España. De hecho, estoy en el ático y hace mucho calor ahora. Entonces ya ha llegado el verano, pero bien, bien llegado. Todavía es toda la semana. Hemos tenido tormentas, rayos, truenos y no sé por qué, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. Pero por lo menos no hace frío. Estoy en camiseta. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado esta semana? Esta semana he estado trabajando en el patio que está justo aquí. He terminado la mesa. A lo mejor pongo una foto, ¿vale? He terminado la mesa y varias cosas y ahora mi trabajo es hacer el suelo. He hecho 30 metros cuadrados del suelo y me quedan 90 metros cuadrados. Así que tengo un trabajo que hacer. Pero no pasa nada. Me está gustando muchísimo el proyecto. Este proyecto. Es el proyecto más grande que he hecho. Creo. Creo. ¿Qué más? ¿Qué más está pasando? Que mañana vamos a tener la fibra óptica. La fibra óptica ha llegado. Ha llegado. La fibra óptica ha llegado a nuestra urbanización. Es que estamos en medio de la nada. Y claro que hace cuestión de unos años llegó la banda ancha. Pero la banda ancha aquí estamos hablando de muy poco. Luego pagamos internet por satélite o por parábola. Y llega mejor. Pero bueno. En comparación con la fibra óptica no hay color. Así que mañana vamos a tener una fibra óptica. El máximo. El máximo. Y de hecho son 20 euros menos de lo que pagamos ahora. Entonces la fibra óptica la verdad es más barata. ¿Por qué? Porque hay una compañía que usamos que se llama Yoigo. Yoigo. Yoigo es una buena compañía. Tenemos todos los móviles con Yoigo. Y la verdad es que es como la compañía 3 en Inglaterra. Una compañía muy barata. Pero muy buena. Sin problemas. Nunca hemos tenido ningún problema con Yoigo. Con los demás sí. Pero con Yoigo no. Así que tengo mucha alusión. El hombre viene por la mañana. Entre las 12. No sé. A las 11. Y las 3. Así que qué ilusión tengo. Y ahora no voy a tener que enchufar mi móvil al ordenador para subir vídeos. No. Va a ir de lujo. Así que todo ha ido viento en popa. Esta semana. Entonces. Que tengáis un buen fin de semana. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.